Este es Javier León, un gaditano considerado uno de los 200 mejores animadores digitales del mundo. Su estudio es el laboratorio donde se han cocinado algunas de las piezas audiovisuales más destacadas de los últimos años. Hemos colaborado en los títulos de crédito de la serie de Netflix The Crown. Hemos trabajado en campañas de publicidad de McDonald's, Coca-Cola, Lego, Transformers. Llegar hasta aquí es el final de un camino a lo largo del cual Javier ha trabajado en todos los ámbitos de la animación. Y es que ya han pasado casi 20 años desde que conociese este sector casi por casualidad. Yo siempre había tenido el interés en la infografía y un día descubrí en la universidad que había un departamento de investigación que se dedicaba a hacer animación por ordenador. Pasé por allí y vi que estaban haciendo animación 3D, entré a preguntar y les dije que quería trabajar allí. Estuve unos años colaborando con ese departamento antes de empezar a dedicarme a hacer videojuegos, antes de dar el salto a la publicidad y algunas películas de cine. Los inicios de este creativo no fueron fáciles y no por falta de talento, sino porque la tecnología para realizar estos trabajos aún se encontraba en una fase inicial. Cuando yo empecé no había internet, no había cursos, no había universidades que dieran nada relacionado con la animación 3D. Entonces era empezar literalmente desde cero. Te instalabas un programa, ese programa prácticamente no había información sobre él y ibas aprendiendo dándote palos. No había ninguna información. Actualmente la mejora de las herramientas tecnológicas ha conseguido hacer más sencillo el proceso para crear animación digital. El mismo que la animación tradicional se comienza con, bueno, primero una idea o un guión y después de ese guión se saca un storyboard. Ese storyboard se convierte a un storyboard 3D, que solemos llamarlo animática 3D. Esa animática 3D empieza a refinarse en animación, empiezan a añadirse elementos como la iluminación, los materiales, las texturas y el render, hasta que conseguimos una imagen acabada. Para adaptarse a las últimas tendencias en animación, el estudio de Javier León ha incorporado algunas de las tecnologías más avanzadas. Tenemos un equipo de fotogrametría que nos permite hacer dobles digitales, ya sea de personas o animales. Hemos hecho animales para alguna serie, dobles digitales para películas, para videojuegos. El equipo nos permite hacer una copia fiel de una persona hasta el último poro de la piel sin necesidad de hacerlo a mano. Antes se hacía a mano, pero ahora se puede hacer de forma un poco más automatizada y precisa. Todas estas herramientas dan como resultado animaciones para anuncios de televisión, videojuegos o cine, además de otro tipo de campañas. Hemos colaborado también recientemente en un proyecto muy interesante que ha sido a nivel mundial, donde muchos estudios han participado para ayudar de alguna manera a la información sobre tumores cerebrales en niños. Cada estudio hacía un pequeño corto y nosotros hemos podido colaborar en dos. Lo cual, bueno, para un estudio en San Fernando, en Cádiz, colaborar en una campaña que se está haciendo en Estados Unidos con las mejores productoras de publicidad del país, pues es interesante. Estar a la vanguardia de la animación mundial se ve recompensado en no pocas ocasiones con el reconocimiento de los más expertos. Hemos participado en muchos proyectos que hemos recibido premios y nominaciones muy importantes, desde nominaciones a los BAFTA, a NECI, premios Goya. Hace años participamos en los efectos especiales de Ágora, que también se llevó el Goya a los mejores efectos especiales. Camino también tuvo nominación a los mejores efectos especiales. Solemos estar en proyectos que tienen nominaciones. Uno de estos proyectos ha sido nominado a los premios Emmy de la Academia Norteamericana. Se trata de los títulos de crédito de la serie The Crown. En los que Javier ha participado como desarrollador visual. La nominación en sí misma fue una gran sorpresa. Yo no pensaba que pudiéramos llegar a estar nominados y menos a título personal. Yo me llevé unos cuantos días sin creérmelo. Y una vez allí, pues realmente la experiencia ha sido alucinante. Ha sido lo que ves en la tele, el teatro, la gala, solo que verlo en primera persona y desde dentro. Lástima que no nos lo hemos podido llevar, pero yo creo que la nominación en sí misma ya es un premio. Preguntamos al responsable de León Estudio si después de años de trayectoria, este equipo ha conseguido llegar a su objetivo en el mundo de la animación. Hemos conseguido situarnos en un nivel muy alto, a nivel internacional, donde cada vez que sale una campaña potente, nos llaman las mejores productoras de Estados Unidos para participar en esos proyectos. Eso significa que estamos ahí. Yo creo que en ese sentido hemos conseguido llegar. Gracias al trabajo de estudios como este, San Fernando se ha convertido en el lugar donde la imaginación cobra vida a través de la pantalla de un ordenador.